No toco el bajo, no toco el bajo No toco el bajo No toco el bajo No toco el bajo Ha llevado la orquesta, la música de Marimba Del Super Show de los Gómez Acá en Vida Cala Que se escuche la música de Chiapas, señores Nikola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.